Y Gerardo me llama a mí, loco, Sofovich, ¿eh? Talgio, vamos con Córdoba, ¿el que está redondo? El que está redondo sos vos, crack. Tirá a grabar, dale, me mata. Hola, probando, tajaí, tajaí. Hola, soy Sergio Massa. Y te quiero hablar a vos, que estás ahí en Córdoba, que estás ahí en el Uriitor con Javistando Jopnis. A vos, que estás ahí en Villamaria, haciendo farne con Pepsi. Porque distinto no es preguntarse quién se ha tomado todo el vino. Distinto es preguntarse quién se ha tomado el futuro de nuestro país. Porque el futuro del país es como el cucú de Villa Carlos Paz. Salir, sale. Pero hay que estar en el momento justo para verlo. Cucú, cucú. Viene ahí. Ok, vamos con el spot de Noroeste Argentino, Sergio. Hola, soy Sergio Maja. Y te quiero hablar a vos, que estás ahí, andando por el Cerro de los Siete Colores. Te quiero hablar a vos, que estás ahí, haciendo patria. Si yo voy a ser presidente, le voy a sumar cinco colores más, pa' que tenga y pa' que lleve. Y al tren de las nubes, le voy a sacar las nubes, para que haya mejor visibilidad. Hija de quebrada, dejo más agua acá. La voy a enllezar, para que no sufra. Porque la salud tiene que ser para todos. Excelente, Sergio. Vamos con el spot para Corrientes. Bueno, trae un enchufe. Ya que es Corrientes, soy un crack. Hola, soy Sergio Maja. Y te quiero hablar a vos, que estás ahí en Corrientes, haciendo patria. Uy, 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 uy. No, 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 para, 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 Sergio, no te está saliendo el asiento correntino. Mejor vamos con el spot para los argentinos que escuchan Rolling Stones. Ah, bueno, perdón. A ver, habló Anthony Hopkins. ¿Qué querés el Oscar? ¿Qué hacer, Rolling Amigo? Soy yo, crack, Sergio Massa. Te quiero hablar a vos, que estás ahí, corte, pim, pum, pan, flasheándole las calcitas a tu mina, que estás re potente. Corte, corte, escuchando, eh, Satisfaction, re flasheándola. A ver, te vas a preguntar, ¿a quién voto? Acá está, ¿a quién voto? A Massa, no pienses más. Perfecto, vamos con los argentinos que viven en Bolivia, Sergio. Hola, soy Sergio Massa. Y te quiero hablar a vos, que estás ahí en La Paz, apunado por la altura, pero también sin aire por la inflación. Cuando llegue a presidente, voy a bajar la altura de La Paz a 300 metros. Pero también, crack, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a agarrar el lago Titicaca y lo voy a llenar de arena y de palmeras para que tenga su onda, genio. Y le vamos a llamar el lago Titiaruba. Y me voy, pero no sin antes dejarles una reflexión. Evo iba con Ivo a comer uva, pero ya no hubo. Así que votame para que haya para todos. Hola, yo soy Sergio Massa. Yo quiero hablar con vos, que está ahí en el río de Janeiro, haciendo patria. Decime, decime qué se siente estar lejos de tu patria. Decime qué se siente tener en casa a tu papá. Decime, ¿qué se siente haberte comido siete con Alemania, crack? ¿Qué se siente saber que el papa más grande de tu mundo es Argentina? Por eso votame a mí y para de sufrir. Excelente. Vamos con los argentinos que vienen en México. Hola, soy Sergio Massa. Y te quiero hablar a ti, pinche cabrón, que estás ahí tomándote unas chalitas bien heladas. Si soy presidente, voy a ponerle ascensores a las pirámides de Tulum. Porque esas escaleras están rechingadas para subirlas. Y vamos a echar a Copani. Y vamos a ponerlo a Cristian Castro. Y al que no le guste, que se chingue su madre, güey. Y ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Zapata! Pero no tan lejos. Perfecto. Vamos con el spot para los niños, Sergio. Bueno, genial. ¿Vos sabés que me pesaba el gorro? ¡A la neta! ¡Acá está! ¡Hola, mis pichoncitos! Te habla el tío Sergio. Y te habla vos, mi pequeño craxito, que estás ahí mirando Panam, mirando al cangrejo Clodomiro, que hace caca y no lo miro. Acá estoy con Rita, la jirafita. Y te quiero cantar a vos esta canción que dice Hipo, 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 hipo del canguro, que de tantos altos tiene el cuello duro. Y te voy a dejar un consejito. Saco una manito, la hago votar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Perfecto, Sergio. Terminamos. La semana que viene vamos con Italia, China y los fans de Los Simpsons. Sí. Bueno, el de Los Simpsons lo tengo. Gracias. Sería un babusos que están esperando para votar al tío Sergio. Eso da igual, ¿no? Se lo hice a Malena. Se lo hice a Malena. Gracias por ver el video